Ahí tenemos las imágenes, antes pasábamos un avance de Diwan y el reencuentro con su hijo, con la asistente social. ¿Esto fue cuándo, Karina? Hoy, al mediodía, a las 12 del mediodía. De hecho, todavía le queda un ratito. Es de 12 a 4. Sí, el encuentro. Lunes, miércoles y viernes. Bueno, este es para mí. Esto no es necesario, ¿entendés? Claro. ¿Qué cosa? Esta era la vereda. No es necesario, yo no lo haría. Vos decís que expone demasiado todo. Los dos se exponen mucho demasiado. Me enoja eso de los dos. Bueno, pero Gisela no muestra al hijo. En la nota que le dio al programa de Chiche primero. Bueno, está guardada Gisela. ¿Sabés que tiene un contrato para show más? Está bien, pero no lo expone en una vereda. Gisela, digo. Sí, bueno, más allá de la exposición, porque el nene tampoco se lo está viendo. Yo no lo haría en la vereda, ¿entendés? ¿Pero él sabe que lo están filmando? No, no lo sabe, Marce, pero sabe que tiene guardias. Esto fue un hallazgo de la producción, digamos. No lo sabe. Yo no creo que... Hoy no es un hallazgo nada, no me mientan. No, 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 pero pará. ¿Qué pasa, Flavio? No nos lo dijo él, porque si no queda como que nos lo dijo Ariel. Volveme a Flavio. Flavio, vos decís que D1 avisa. No, no sé si Ariel aviso o no. O por ahí sí. A ver, si yo sé que tengo una guardia periodística. A ver si no les creo nada. A ver, díganme, ustedes como periodistas, ¿me han visto a mí salir con un tipo que digan, uy, mirá, salió de acá y se metió allá? No. Y eso que saliste con un famoso y nunca te engañó. Claro, pero ¿sabés qué? Viene un helicóptero, se tira por el patio de mi casa y entra por la puerta de atrás. Y nunca lo contamos tampoco. Un día tendrías que contarlo vos. No, no lo dirías. No, pero es verdad, en un punto lo banco a Flavio, de que hace horas nada más. Son mediáticos. Vimos una foto con una libreta de casamiento. Son mediáticos los dos. Pero qué necesidad. Y les gustó, qué sé yo. Hay un montón de gente que se... A ver, vos sos mediático de otra forma. Sos un tipo combativo, que habla, que contesta. Ellos eligieron su vida privada para ser mediáticos, como hay tantos otros que lo hacen. Desde los cool hasta los no cool. Bueno, yo lo veo genial. Ahora, que no nos perjudiquen al resto. No sé para qué. No sé para qué. Claro. Que no nos perjudiquen al resto, porque el resto, desde los productores que también están en el espectáculo, que sufren, que apuntarán a Ariel, desde Gisela, que me llama por algún problema y yo trato de apuntalarla, no se dan cuenta que nos perjudican a nosotros. A nosotros que somos las personas que no tenemos nada que ver. Y por suerte no les quitó público todo esto. Este, no. Hay otros escándalos que sí. Claro. Pero yo no creo que ellos estén en este momento para cuidar a nadie más. Me parece que están necesitando que los cuiden a ellos. Hay registro de artistas mediáticos. Pero hay que dejarse cuidar también. La vio. Hay que dejar de cuidar. Si no te dejas cuidar... Porque te piden ayuda y después no te hacen caso. Claro, porque si uno te aconseja, hace tal cosa... Yo te digo la verdad. Lo hacen todo lo contrario. A mí me pasa algo personal así, de este calibre, por decirlo de alguna forma. Y yo realmente abandono el bailando, el teatro. A mí me pasa a alguien, a alguien que quiero de mi familia. Pero te lo firmo acá. Pero ¿de qué va a vivir? Porque es fácil decirlo en tu lugar, Flavio. Digo, ella no tiene un peso. La estás ayudando vos ahora. Pero si no, viven del escándalo, viven del trabajo. Está bien, pero vos también has tenido explosiones mediáticas. Le costó el trabajo a esta. Hoy porque estás en otro lugar. A ver, el escándalo le costó el trabajo en el teatro, pero tenía el otro trabajo también. Pero la diferencia es que el bailando le dice que no lo haga. El bailando estaba antes. Bueno, Flavio le dice que yo lo va a hacer igual. Claro. Pero ya lo tenía arreglado antes de todo. Sí, en el bailando ya estaba. En el bailando ya estaba. Lo tenía que hacer igual. Lo voy a hacer igual.